Una forma de hacerse de propiedades ajenas es la que el juez justo encontró en el caso de Santuza Ferrer Castillo, una peruana que a punta de esfuerzo consiguió adquirir dos puestos de abarrotes en un mercado de San Martín de Porres. Sin embargo, al poco tiempo, estas propiedades le fueron arrebatadas por una familia de presuntos estafadores. Uno de los involucrados trabajaba en el juzgado civil de Lima Norte. Conozcamos más de este caso en el siguiente informe. Santuza Ferrer Castillo es pequeña de estatura y de apariencia frágil, pero el que la conoce se da cuenta que esta mujer humilde está llena de una energía vital que la hace grande. Tiene pasión por lo que hace y quiere conseguir, más aún cuando se trata de alcanzar justicia. Ella, junto a 58 pequeños comerciantes, iniciaron un proceso legal para recuperar el terreno que alquilaban y usaban como mercado en el distrito de San Martín de Porres. La historia comienza cuando un grupo de comerciantes se unieron para fundar la asociación de propietarios del mercado de abastos Megacentro Naranjal. Para ello, el primero de abril del 2005, alquilaron a Teodosio González Muñoz, un terral descuidado ubicado en la manzana A, lote 6 de la habilitación preurbana, Huertos de Naranjal. Su intención era convertirlo en habitable e incursionar en la actividad comercial, llenos de esperanzas. Al poco tiempo, el arrendatario junto a su familia formaron la asociación Gintahuasi y desalojaron con violencia a los comerciantes del lugar, destruyendo los puestos que habían construido y, en otros casos, apoderándose de los mismos. Santuza Ferrel no se cansa de gritar a los cuatro vientos que Teodosio González Muñoz y su familia, los González Guaygua, han generado ganancias irregulares a consecuencia del tráfico de tierras en diferentes puntos de la capital. Ella, gracias a su agudo olfato, se percató que el terreno que le alquilaba Teodosio González, ubicado entre la avenida Tantamayo y la calle Gilcán, en la ex hacienda Naranjal de San Martín de Porres, no era suyo y que recién estaba tramitando fraudulentamente el otorgamiento de la escritura pública. El año 2005 hemos alquilado este terreno con una mira de hacer un mercado, Mercado de Abas, Megacento Naranjal, en la cual hemos alquilado siete personas, en la cual ha entrado la señora Elba Morales Arone, que también es parte de la contrata. ¿Dónde está el terreno para que conozca? El terreno está ubicado en la hacienda Ex-Fundo Naranjal, entre calle Gilcán y Tantamayo, avenida Tantamayo. Es el lote seis, que hemos hecho módulos de fierros, que son especialmente para que no haya incendios, porque eso nos ha pedido la municipalidad. ¿Cuál es la extensión que tiene? Es una extensión de cinco mil metros cuadrados. ¿Y qué funcionaba ahí? Hemos hecho un mercado. Inversiones Naranjal. Era propietaria de la habilitación preurbana Los Huertos de Naranjal de San Martín de Porres. La propiedad tenía un área de quinientos cuarenta y un mil quinientos setenta y ocho metros cuadrados, de los cuales era útil apenas cuatrocientos cincuenta mil. En este espacio estaba la manzana A, con doce parcelas, entre ellas la parcela 6, con cinco mil metros cuadrados. Esta era la manzana de la discordia, donde se habían asentado los comerciantes como inquilinos de Teodosio González. Después de desalojarlos, la familia González Guaygua ha sacado provecho de esta área de terreno, revendiéndolos por lotes. Este negocio les generó grandes sumas de dinero que usaron para adquirir costosas viviendas y carros de marca. El Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal ha dejado en claro que el lote que venía ocupando los cincuenta y ocho comerciantes del mercado Megacentro Naranjal es propiedad de la Hacienda Naranjal y no de Teodosio González. Sin embargo, poco nada se hizo. El veintidós de octubre del dos mil diez, Santuza Ferrell denunció a la familia González Guaygua ante la Fiscalía para que los investiguen por el presunto delito de lavado de activos, proporcionando los elementos probatorios para tal fin. Hasta el momento, la treinta y cinco Fiscalía Penal Provincial de Lima no se ha pronunciado. Teodosio González Muñoz tiene además denuncias por apropiación ilícita, estafa y usurpación en la onceava Fiscalía Penal Provincial Cono Norte, por falsificación de documentos en la séptima Fiscalía Penal Provincial de Lima, estafa en la octava Fiscalía Penal Provincial Cono Norte y apropiación ilícita en la novena Fiscalía Penal Provincial Cono Norte. Con tantas denuncias, ¿cómo hizo Teodosio González Muñoz para adquirir más de cincuenta mil metros cuadrados de terrenos? Si todos sabían que su única actividad fue de guardián o cuidador de los inmuebles. ¿Cuánto han gastado ustedes en la construcción del mercado? Es una suma de trescientos mil soles que hemos gastado, porque ese terreno a nosotros no nos ha dado limpio, nos ha dado con... hemos sacado dieciséis volquetadas de desmonte, hemos metido rodillo, hemos metido cisterna, hemos puesto puertas, hemos hecho... Ellos apuntan sus sospechas a uno de los hijos de Teodosio, llamado José Luis González Güaigua, a quien denunciaron por hechos de corrupción ante el juez del décimo juzgado penal de Lima. Al parecer, José Luis González, mientras era secretario del primer juzgado del Cono Norte, habría manipulado el expediente a favor de su padre. De este modo, denegó la intervención de los comerciantes, quienes pedían que no se le otorgue escritura pública a favor de Teodosio González, pues no había demostrado fehacientemente haber cancelado el valor del predio. Teodosio González Muñoz interpuso una demanda ante el primer juzgado especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte, en contra de inversiones Naranjal y Benedicta Luna Loaiza, con el objetivo de que se le otorgue la escritura pública de compra y venta del inmueble en disputa. En todos estos años, Santuza Ferrel ha buscado pruebas pacientemente. Es así que obtuvo la copia del contrato de compra-venta del lote 6, que celebran Inversiones Naranjal Sociedad Anónima como vendedor, y Benedicta Luna Loaiza como compradora. También consiguió el contrato de compra-venta entre Benedicta Luna y Teodosio González. Lo extraño es que al ser consultada, Benedicta Luna afirmó que las firmas usadas en el contrato no son suyas, porque ella es analfabeta. Asimismo, Santuza Ferrel descubrió que Benedicta Luna es propietaria del lote 5 de la Manzana A, y no del lote 6, como quiere hacer creer Teodosio González. En el expediente que hay en el otorgamiento de escritura, no hay documentos originales en el expediente, no hay. En la firma de la señora Venerista, la señora Venerista dijo, en ningún momento yo he sido notificado, ni siquiera sé la existencia de esa denuncia, pero la denuncia ya estaba terminada. Ella dice que nunca ha firmado, nunca ha hecho, pero ahí he sacado, hay firmas diferentes, pero no hay para hacer un examen grafotécnica, no hay la original. Por su parte, Teodosio González, mediante un escrito, pidió al juez especializado en lo civil, el otorgamiento de la escritura pública del lote 6. González alegó que Inversiones Naranjal Sociedad Anónima le vendió a Benedicta Luna el lote 6, el 30 de marzo de 1972, por 445.995 soles de oro. Sin embargo, al no poder pagar las 72 letras firmadas, le transfirió a él los derechos y obligaciones de este terreno. Según González Muñoz, él le entregó a Benedicta más de 154.000 soles de oro por esta transferencia. Finalmente, el 25 de octubre del 2007, el lote en disputa de 5.000 metros cuadrados, fue vendido a Inversiones Jindaguasi Sociedad Anónima Cerrada por 250.000 dólares. Hasta el momento, la justicia le es adversa a Santuza, y hasta las autoridades parecen estar coludidas para que el caso no se esclarezca. A pesar de la adversidad, Santuza Ferrell está convencida que su caso se resolverá. Nosotros seguiremos investigando y esperamos que la familia González Guaygua responda a las múltiples denuncias que tienen en su haber. Volvemos con lo último del programa. Hasta aquí una emisión más de Juez Justo. La próxima semana volveremos con nuevos destapes. Envíanos tus denuncias al correo electrónico. Les agradecemos por su preferencia. Acompáñenos el próximo sábado, de 10 a 11 de la noche, por RBC Televisión. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!